Televisa presenta En cualquier otro burdel ¡A la calle con este! María, se están peleando el color de la policía Señorita, a ver Por favor, espere No, no, no Te voy a matar, marrano Di que no es cierto lo que dices Di que es mentira o te mato, cerdo ¡Déjelo! 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 Vuelveme a decir, cerdo ¡Ándale! ¡Jolía! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¿Por qué? ¡Julio! ¡Jasinto! ¿Qué haces? Suéltame, Jacinto. No puedo. Julio. Silvita, por favor. Si algo le pasa, me matan. Vamos. ¡No, Dagoberto, no! ¡No! ¿Pero por qué hizo eso? Pues no dijo que quería interrogarlo cuando se despertara. Sí, hombre, pero hay formas, maneras. Bienvenido de vuelta, señor Espinosa. Los que estamos vivos los saludamos. Perdonará los métodos de mis oficiales. No, pues yo pensé... ¿Por qué no me deja pensar a mí y usted se pone a limpiar este desastre? ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo? ¿De verdad no se acuerda que anoche usted solito se enfrentó a casi todo el bajo mundo de este pueblo? Sí, señor. ¿Usted solo le rompió los incisivos y los molares hasta a unos zampones que nos visitaban desde Campeche? Con razón. ¿Le molesta? Adelante. Necesita unos enplastos de Romero. No se va a poder mover mañana. No, 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 no se preocupe. Estoy acostumbrado. Anoche, antes de que llegáramos por usted, ya había colocado en posición horizontal a más de cinco. ¿Dónde aprendió a pelear así? En el rancho. ¿Cuál? Uno cerca de aquí. Antes de que se avista, mi craneómetro, por favor. Sí, patrón. ¿Qué le pidió que trajera? Ah, el craneómetro es una forma elegante de llamar a una regla que voy a usar para medirle la cabeza, no se preocupe. No se avista. Extienda sus brazos, por favor. Así, en cruz. ¿Esto para qué es? Necesito tomarle unas medidas antropométricas. Una simple formalidad. Oiga, pero le calentamos tantito el agua. No sé por qué nos regaña. Es que a veces hasta de los hijos se necesita un respiro. ¿No, Benjamín? No sé, doña Teresa. Yo vivo aquí. Mi hijo está en el campo con mi hermana. Y desearía verlo con más frecuencia, aunque no tuviera tanto respiro. ¿Sabe qué decía mi padre? Que si dejáramos de hacer tanto berrinche por lo que no tenemos, este valle ya no sería de lágrimas. ¿Estás llego a zona inquieta? Agárrate bien de las riendas, ¿eh? Los hombres ni siquiera necesitamos riendas. Con la fuerza de las piernas nos basta. ¿De veras? Un animal siempre se rinde ante el más fuerte. Poco no, chiquita. ¿Y tú crees que un animal se pueda rendir ante mí? Pero, ¿cómo? Tú, tú ya... Soy hija de un general, Felipe. Yo nací para correr. Vamos. Disculpe usted el atrevimiento, pero no la considero haciendo berrinches. Señora Teresa, usted es una persona que tiene todo lo que puede desear en la vida. Si piensa eso, está muy equivocado, Benjamín. A mí también me faltan unas cosas y me sobran otras. Por ejemplo, me falta azúcar para el té y me sobran opiniones. Disculpe usted, señora. No volverá a ocurrir. Ahora le traigo el azúcar. ¿Qué pasa? Nada, mi amor. Ven. Llevas casi 24 horas dormida. No. Desde ayer en el desayuno. Ya sé, perdón. Perdón, ¿de qué? No pasa nada. Tu madre dijo que necesitabas descansar. Además, me pareció una estrategia muy original de tu parte para evadir a la mía. Alfredo, ¿cómo me acusas de algo así? Yo me desvivo para agradarle a tu madre. Es una broma, tranquila. Pues no bromees con eso. Yo me mortifico, Alfredo. Tú sabes que haga lo que haga. Tu madre me detesta. Eso no es cierto. Tú sabes que es cierto. Tú sabes que ella piensa que todo lo hago mal. Que estarías mejor con ella. Tan es mentira que mi madre acaba de hacer algo que nos va a cambiar la vida. ¿De qué hablas? Nos vamos a la capital, mi silo. Mamá me acaba de conseguir un nombramiento para trabajar con el presidente. ¿Qué? Sofía. ¡Sofía! ¿Adrián? Sí, señorita. Nada. Isabel, ¿desayunamos? Nena, permítame. Isabel. Lina Isabel, ¿viene por su arrocito con leche? Gracias, don Lupe. Bueno. Otro día, ¿verdad? Ya me doy la cabeza de tanto le da muñeco. Lo siento mucho. Tienes que seguir tallando hasta que salga la mancha. Así que, ¿a qué esperas? Andrés, ¿no has visto a Julio? Ay, pero, ¿cómo tú? Esa noche que no regresa. Sofía, ábreme, me estás preocupando. ¿Por qué no? Mejor me dejas en paz y te vas con tu mamita. ¿Otra vez con esa cantaleta? Ya para, Sofía, por piedad. Pero si yo no estoy haciendo nada, ¿qué pare ella? Esas cosas están pasando en tu cabeza, Sofía. Te las estás inventando. Mi madre jamás te ha hecho nada. Bueno, ¿y cómo se llama lo que está haciendo ahora? ¿De qué hablas? ¡Alfredo te está robando! ¿Te refieres al nombramiento de Javier Góngora? ¿Qué tiene de malo? ¡Es una gran oportunidad! Sí. ¿Para qué? ¡Para nosotros, Sofía! ¿No me acabas de decir que lo que sucede en el matrimonio es cosa de dos? Pues, si te vas a la capital, te vas a ir solo. Yo no me voy a mover de aquí. Me estás pidiendo que renuncie a la cosa más importante que me ha sucedido en la vida. Yo pensé que lo más importante que te había sucedido en la vida era yo. No puedo creer que te estés portando tan egoísta. Mi madre tiene razón. Doña Teresa. Doña Teresa. Tenías que ser tú. Ninguna de las otras es tan temeraria. Dios de mi vida, ¿qué les pasa a todos en este hotel? ¿Por qué les encantan los falsos suspensos? Habla de una vez, mujer. Perdón, perdón. Se trata de doña Ángela. Pues, ahórrate el aliento. Me tienen sin cuidado a los enredos que se traen tú y tu suegra. No, es que está diciendo que el hijo que espero no es de Andrés. ¿Y eso a mí qué me importa? Bueno, está diciendo cosas horribles de mí. Dice que soy una mujerzuela, que soy una furcia, una ramera. Eso lo dice todo el mundo, niña. Es Vox Populi. A mí no me interesa quién te hizo el favor. Si te revolcaste con uno, con dos o con tres, me da exactamente igual. Lo único que me importa es que cumplas con el trato que hicimos y me entregues a tu hijo. Soy buena socia en los negocios. Tu hijo es eso para mí, un negocio. Y como en esos asuntos soy muy precavida, despreocúpate. Yo me encargo de tu suegra. Le agradezco mucho. Demuéstramelo alargándote. ¿Y ahora? ¿Dónde tan elegante? Está rete bonito, ¿verdad? Rete bonito tú, Jacinto salvaje del campo. Ya párale, Feliciano. Ay, pero ¿por qué te enojas, capullito de Aleli? Un varita de nardo, clavelito de todos los ojales. Que yo no soy jardinero, ¿qué no ven? Cállate los ojos. ¿Ya te ascendieron a cocinera, igual que tu papá? ¿Necesita algo, señorita Larcón? Vamos al pueblo. Lo siento, no puedo. Vamos al pueblo, por favor. Me gustaría complacerlo, de veras, pero no tengo permiso. Jacinto, necesito ir a buscarlo, por favor. Pero, señorita, ¿sabes que no sé qué hacer? Jacinto, necesito ir al pueblo, por favor. Jacinto, por favor. ¿Qué hago? Y por favor, llévame al pueblo. ¡Sorpresa! ¡Matilde! Bueno, sabía que me habías extrañado, pero no, tampoco es para tanto. Bueno, ¿podría llevar mis maletas a la recepción, por favor? ¿Qué? ¿Por qué no me llevas a conocer la nueva alberca? Sí. Hace siglos que no vengo. Vamos. Con todo respeto, doña Teresa, me siento perfectamente capaz de seguir desempeñando mi puesto sin ninguna ayuda. Lo sé, Ángela. Eres la mejor ama de llaves que ha tenido este hotel. Nadie sabe hacer ese trabajo como tú. Pero es mi responsabilidad estar preparada para las contingencias. Y por desgracia, nadie, ni siquiera tú, es eterna. Tengo que tener con quién sustituirte si me viene en esa trágica necesidad. Pero, señora, es que... Nada. No hace falta que te niegues ni que me agradezcas. Piénsalo bien. Es una fantástica idea que Belén se convierte en tu nueva asistente. Así alguien va aprendiendo lo que haces tú cuando faltes. Y tú tienes la oportunidad de estar más cerca de tu nuera. Todos ganamos, ¿no te parece? Trátala bien, Ángela. Yo fui la que decidió darle ese puesto. Si te metes con ella, te estás metiendo conmigo. Sí, señora. Qué curioso. Hubiera pensado que si alguien pudiera entender la situación de Belén, esa eras tú. No cabe duda que castigamos en los demás lo que no nos perdonamos a nosotros mismos. Y lo último que vi es que estaba tirado en el piso. Y este hombre encañonándolo, Matilde. Pues vamos. ¿A dónde? A buscarlo. ¿A dónde más? Eso es lo que estaba a punto de hacer, pero llegaste y Jacinto no me quiso llegar. Y tú aceptaste un no por respuesta, Isabel Alarcón. De veras que a ti te hace muy mal el campo, amiga. Vamos. Dame la llave. Voy a pedirle al señor Diego que maneje. Matilde. Qué milagro. Nadie me dijo que venías a visitarnos. Nadie sabía que venía. ¿Cómo está, doña Teresa? Se ve usted regia, como siempre. Gracias. Por eso vivo aquí. La ciudad envejece tanto. ¿Vas a salir, madre? Sí, voy retrasada. ¿Por qué? ¿Necesitas el automóvil? Pensaba salir a pasear con Matilde. Eso puede esperar. No creo que Matilde venga solo por un par de días. Regreso a cenar. No te sientas obligada a compartir con nosotros la velada. Perfecto. Ahora nadie puede ir al pueblo. Yo sí puedo caminando. ¿Sí? Sí. Isabel, podrías venir un momento. Tu hermano y yo nos peleamos encerrado en el baño hace horas y no me deja entrar. No se preocupe, yo me ocupo de su encargo. Vete, Alfredo. No te quiero ver. Soy yo, Sofía. Por favor, ábreme. Sofía. Sofía, ábreme, por favor. Te lo suplico. Sofía, ábreme, por favor. Estaba, ábreme, por favor. Sofía, ábreme, por favor. Gracias por ver el video. Si no me abre, no la puedo obligar, Alfredo. ¿Por qué no dejas que...? ¿Qué? ¿Que descanse? Si no me quiere ver, que no me vea y ya. Tampoco hace falta que se duerma durante dos días enteros para evadirme. ¿Se fue? Sí. ¿Se fue? ¿Quieres abrirme? Al menos deja que te revise, Sofía. Por favor, Isabel, solo quiero dormir. Déjenme en paz, por el amor de Dios. Creo que mejor dejamos que se duerma, ¿no? Si necesitas algo, voy a estar en mi habitación. Isabel, ¿por qué le dijiste eso? ¿Qué? Que íbamos a estar en tu cuarto, porque no pienso dejarla sola. Pero está su marido. ¿Tú lo ves? Alfredo siempre se las arregla para ausentarse cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Y tú crees que están tan difíciles? Porque desde que conozco a Sofía, basta con que se le rompa una uña para que se lance por la primera ventana que se le cruza. Ay, Matilde, no sé. Pero no quiero arriesgarme. Se cayó de las escaleras hace muy poco tiempo. Yo no la veo nada bien. ¿Y qué vamos a hacer de tu camarero? No sé. Yo creo que tú y yo tenemos que hablar.